Durante la tarde de este jueves 22 de agosto se llevó a cabo la firma de memorando de entendimiento entre la unidad de restitución de tierras y la gobernación de Córdoba con el objetivo de seguir avanzando en la protección y restablecimiento del derecho fundamental a la restitución de tierras y demás derechos de las víctimas de abandono y despojo de predios durante el conflicto armado que sacudió a la región. El acuerdo el cual establece los componentes a desarrollar entre ellos la no repetición y la reparación temprana por medio de la reforma agraria. Fue firmado por Gabriel Bustamante, subdirector general de la URT, Yagalín Campos Rincón, secretario general de la unidad de restitución de tierras, Boris Zapata Romero, secretario de competitividad y cooperación internacional de la gobernación de Córdoba, Gabriel Méndez, secretario del interior, entre otros funcionarios. Para Bustamante este es un paso fundamental para atender a los 380 mil desplazados que hay en el departamento de Córdoba, muchos de ellos con procesos de abandono o despojos de tierras que están en la fase de trámites para devolverles los predios que perdieron desde hace años. El memorando de entendimiento es la unión de la unidad de restitución de tierras como la encargada precisamente de la restitución de derechos en el territorio a nivel nacional y la gobernación de Córdoba que es un ente territorial que en el caso del departamento tiene que atender a 380 mil desplazados, la inmensa mayoría de ellos con procesos de despojo o de abandono de tierra. Por eso hemos unido esfuerzos porque estas sentencias de restitución que hay muchísimas en el departamento y sin cumplir, pues puede ser la oportunidad para que llegue la vivienda, lleguen los proyectos productivos, lleguen las vías y llegue el desarrollo precisamente para esta comunidad agraria que lleva muchísimos años esperando su reparación. Al ser consultado sobre el alcance del memorando y el apoyo que tendrán para llegar a las zonas de difícil acceso, el subdirector de la unidad de restitución de tierras, precisó que con la secretaría de gobierno explorarán mecanismos para poder llegar a los lugares donde tradicionalmente no han podido por la violencia. Precisamente con la secretaría de gobierno departamental y con el gobernador como el cabeza de la seguridad y el orden público en el departamento, pues la idea también es que podamos explorar mecanismos, herramientas para poder llegar a esos lugares donde tradicionalmente no hemos llegado por la violencia. Además de que la transformación territorial para la paz que trajo la ley de paz total, más la seguridad humana, nos permite entrar a territorios donde antes la ley no nos permitía precisamente para atender poblaciones prioritariamente priorizadas en esta política. Por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar y muchas otras poblaciones que se van a ver beneficiadas si gobernación y unidad de restitución de tierras son esfuerzos para entrar en estos territorios y dar soluciones efectivas y rápidas. Por otra parte, también fue consultado el secretario de competitividad, quien precisó que dentro del plan de desarrollo departamental que fue construido con el apoyo de las comunidades, quedaron establecidos una serie de programas sociales que serán puestos al servicio de las personas restituidas porque, a su juicio, ha llegado el momento de dignificar las tierras que fueron despojadas. Bueno, básicamente la idea es aprovechar los programas sociales de la gobernación, esta orientación que quiere dar Erasmo Zuleta al uso de la tierra para volverla productiva en muchos aspectos. Uno de ellos está con el programa Córdoba Tierra de Propietarios y es la, digamos, la facilitar a las administraciones municipales los trámites para que la gente sea propietaria de la tierra. Otro de los programas tiene que ver con el campo cambia, la posibilidad de volver productivas 10.000 hectáreas de tierras en unas líneas productivas que son muy promisorias porque tienen vocación exportadora. Y programas que tienen que ver además con intervención en la educación, intervención en salud y lo demás. Porque hoy la lógica no es solo que se le restituya la tierra al que fue despojado, sino que además pueda volver con una mirada distinta de lo que vivió, de lo que lo despojó, de lo que lo trasladó, de lo que lo echó de su pedazo de tierra para que la vuelva a producir, para que la vuelva a vivir, para que sea un proyecto de vida exitoso y feliz, que es lo que merecemos además todos los cordobeses. Entre las partes acordaron unir esfuerzos con el ánimo de generar sinergia que permita avanzar en la materialización de soluciones duraderas a favor de la población desplazada por el conflicto armado en Colombia y facilitar de manera coordinada la superación del estado de cosas inconstitucional, reconocido mediante sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional.